Hola amigos, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de Mercurio y la Luna Nueva nos invitan a relacionarnos más con los demás. Estamos en unos días que, por la situación astral, nos lleva a realizar cambios en nuestra vida, tanto pues tan relacionados con el trabajo como con nuestra vida más personal. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito de Júpiter y Urano os envían unos aspectos muy benefactores. Ello implica que sucedan acontecimientos en vuestra vida de muy diferente carácter. Por un lado, está el ámbito laboral, donde todo lo que os acontecerá será de índole positiva, pero resultará más favorable para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato o bien un cambio laboral. Vuestras aspiraciones se van a ver por fin realizadas. Eso sí, quizás en algunos casos tengáis que esforzaros para conseguir vuestras metas. A nivel sentimental, digamos que todo lo que sucede depende de vosotros mismos, pues Marte os hace querer luchar contra todo y contra todos. Por eso deis pensar todo lo que queréis expresar. Vuestra economía tomará un rumbo más fructífero. A nivel de vuestra salud, quizás deberíais haceros un chequeo, pues aunque os encontréis muy fuertes, a veces el cansancio os puede. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, unas disonancias de Plutón y de Marte con vuestro signo os pueden crear cierta inquietud, sin saber realmente lo que os pasa, aunque será algo pasajero, pero lo único que os puede hacer es que no os encontréis con ganas de afrontar vuestros que haceres. El segundo planeta puede crear ciertos conflictos, pero tendrá que ver con más con el área sentimental, malentendidos con la pareja y con las personas que os rodean. Además, a nivel personal notaréis que todo lo que comenzáis no sabéis cómo encaminarlo y os traerá un poquito de cabeza, pues nada os está saliendo al derecho. Tratar de que las decisiones que toméis sean muy pensadas y sobre todo ser muy prudentes a la hora de retomarlas. De esa forma vais a evitar otros problemas. A nivel laboral, si estáis pendientes de firmar un nuevo contrato o bien un traslado, os aconsejo que lo dejéis para más adelante, pues podría traer consigo algún problema de cara a vuestro futuro. Eso sí, en salud vais a comenzar a mejorar de todas vuestras dolencias, donde tampoco vais a notar la negatividad a nivel económico. Pues por fin el dinero va a llegar a vuestras manos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito de varios planetas de los llamados benéficos como el Sol y Júpiter por vuestra casa sexta, aliviarán un poco las circunstancias adversas que habéis tenido que afrontar. Serán unos días donde os tocará luchar para conseguir vuestros objetivos. Pues aunque será un tiempo donde habrá cambios más favorables, pero en exentos de luchas por vuestra parte, a nivel laboral os va a llegar una importante oportunidad. No la dejéis pasar, pues va a resultar muy favorable de cara a vuestro futuro. A nivel sentimental, tu situación va a pasar por un momento agridulce, pues a veces eres muy intransigente con los que te rodean, pero si te aconsejan algo es por tu bien. Algunos de esos consejos se convertirán muy importantes para ti y te va a ayudar a que esos cambios favorables de cara al futuro surjan. Aunque a nivel anímico en estos días te puedes sentir algo bajo y cansado, intenta recuperar fuerzas, notarás una leve mejoría y si cuidas un poco más de ti, tu salud también lo va a notar. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio, bueno, cáncer, el tránsito del Sol, Júpiter y Venus os traerán suerte y os van a ayudar a que surjan cambios muy favorables. Eso no solo va a afectar al trabajo, sino también lo vais a notar como en vuestra economía que va a mejorar. A nivel sentimental, esta situación os va a afectar tanto a los que estéis en pareja, por los lazos se van a reafirmar. Como los que os encontráis solos, pues quizás os plantearéis tener a alguien a vuestro lado para que ambas situaciones va a ser un momento muy importante, pues viviréis vuestros sentimientos de forma muy especial. Aprovechar cualquier instante para demostrarle lo que sentís por la pareja y veréis como muchos de vuestros sueños se convierten en realidad. Además, os va a resultar muy favorable, pues os va a llevar a ayudar a todo aquello que tú quieras conseguir en cualquiera de los ámbitos de tu vida. Trabajo, dinero, amor. Va a llegar solo y sin el mínimo esfuerzo. En salud debes intentar andar un poquito más, sobre todo para sentirte más fuerte. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entráis en una etapa de vuestra vida en la que os apetecerá dar cambios. Para algunos de vosotros puede tener que ver con el trabajo, para otros será a nivel más personal, pero en general va a resultar muy positivo y afortunado. Además, contaréis en estos días con los buenos aspectos que os están enviando el Sol y Mercurio harán que os guste relacionaros, os van a abrir ante nuevos círculos de amistades. Además, seguiréis bajo la protección de Júpiter, que os va a llevar a pensar en qué deseáis o cómo deseáis dar ese cambio a vuestro trabajo o bien cambiar de puesto. Pero los dudas estarán dentro de vosotros. No vais a saber cómo dirigir o hacia dónde vuestras expectativas, pero en general será un momento muy importante. Pues la suerte es seguir acompañando. A nivel de lo sentimental, quizás tengas que apoyarte un poquito más en tu pareja. No os preocupéis. Pues sí, te va a brindar su apoyo y vuestra relación va a ganar muchos puntos. Si realizas algún deporte, procura que sea liviano, pues tus articulaciones se pueden resentir. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del Sol, Venus y Júpiter por vuestra casa tercera, una casa que tiene que ver con la comunicación que mantenemos con nuestro entorno, pero a la vez nos convierte en más realistas. Será un momento muy importante para llevar a cabo esos nuevos proyectos que tenéis en mente, comenzando una etapa más fructífera, sobre todo a nivel laboral. Pero a la vez vais a notar cómo vuestra economía también se va a mejorar con una entrada de dinero inesperada. A nivel sentimental vais a desplegar una gran actividad social, pues todos van a querer gozar de vuestra compañía. Es el momento de resolver muchas cosas que tenéis pendientes, sobre todo con aquellas personas que le habéis tenido unas pequeñas diferencias. En el labor, vuestras emociones van a estar a flor de piel. Si no tenéis pareja, alguien que está en vuestro entorno se va a convertir en algo más importante para vosotros. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito del Astro Rey por vuestros signos convierto en el signo estrella de la semana. Brillaréis con luz propia. Todos van a buscar vuestra ayuda y consejo. Notaréis cómo la suerte os acompañará en todos los ámbitos de vuestra vida. Si estáis pasando por un mal momento a nivel económico, notaréis cómo este poco a poco desaparece. En este nuevo ciclo van a desaparecer por fin todos los obstáculos de vuestro camino. Se va a instaurar la paz y la armonía en vuestra vida. En el amor os van a tocar vivir unos grandes momentos para los que tenéis pareja. Aunque alguna persona de vuestro pasado va a querer influir y dirigir un poquito vuestra vida, os sentiréis fuertes para ponerlo freno. Y de esa forma la seguridad y las fortalezas se van a apoderar de vuestro carácter. Buen momento para dar ese cambio que estás deseando. Va a resultar muy afortunado y atraerá buenas cosas hacia vosotros. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito a varios planetas por vuestro signo, Júpiter, Venus y el Sol, pero además tenéis a Marte. Os van a cargar de una fuerte energía. Serán unos días donde la suerte os va a acompañar. Todo lo que os propongáis lo vais a conseguir con el mínimo esfuerzo. Si estáis pensando en dar algún cambio a nivel laboral, bien, o estáis esperando un ascenso o un cambio de trabajo o si tenéis negocio y estáis ilusionado, adelante, hacerlo. Veréis cómo va a resultar muy importante para llevarlo a cabo. Además, vuestro planeta regente Mercurio os va a ayudar en estos días a sentiros más fuertes y con una fuerte claridad mental. Quizás vuestro trabajo se convierta en el centro y olvidéis un poquito los otros ámbitos. Pues estaréis preparados y con deseos de iniciar nuevos proyectos que aunque sean muy ambiciosos, vas a llegar a triunfar en ellos. Os aconsejo que no os olvidéis que lo que os rodean son también una parte muy importante para vosotros y que sin su apoyo no vais a conseguir vuestras metas. En el amor vuestra pareja va a resultar vuestro mejor confidente. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis una semana de las más favorables del año para vosotros. Gran cantidad de planetas benéficos se acumulan en vuestro cielo. Ellos van a venir muy bien para afrontar el trabajo que tenéis por delante. Aunque deberéis tener cuidado a nivel de las relaciones, pues serán unos días en los que muchas de las personas que se acercan a vosotros no van a ser las más adecuadas y os pueden llevar por el camino erróneo. Sobre todo porque la envidia les podrá y desearán que todo os salga al revés. Pero si seguís vuestra intuición, esta va a resultar vuestra mejor alma. A nivel sentimental, todas esas dudas que os venían a la cabeza y tenían que ver con tu pareja se van a ir disipando. Los celos desaparecerán y te darás cuenta que te ama con todas las fuerzas. En salud, intenta cuidarte y seguir los consejos médicos. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, de un terreno de esta semana vais a notar como ciertas situaciones que os estaban complicando un poquito la vida van desapareciendo. Poco a poco se instaura la tranquilidad en vuestro círculo. Además, los buenos aspectos que recibéis del Sol y Mercurio en tránsito por vuestra casa décima van a atraer cambios positivos. Muchos de ellos pueden afectar al área del trabajo. En muchos casos recibiréis buenas noticias y por fin van a premiar el esfuerzo que yo voy realizando ya hace mucho tiempo. Nuevas ofertas os llegarán sobre todo los que estéis a la espera de un nuevo contrato o bien de vuestro primer contrato. Nuevos proyectos que los teníais parado y no estabais atreviendo a realizar. Por fin lo vais a saber encauzar y vais a notar como recibir los frutos. A nivel sentimental es un momento de reconciliaciones, no solo a nivel de la pareja, sino también con la familia y amigos. En algunos casos quizás fuesen enfados cotidianos, pero en el otro los más profundos son los que tengan más fácil arreglo. Una reunión familiar os va a llenar de alegría. En salud cuidaros un poco más, el ejercicio físico os puede resultar muy benefactor. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno Acuario, estos días se avecinan cambios a vuestra vida. Serán muy positivos y afortunados. Muchos de ellos pueden tener que ver como el trabajo. Aunque los efectos que recibís de Saturno desde Capricornio os van a llenar de responsabilidades, aquellos que trabajéis en equipo van a resultar los más afortunados. Basaréis todo en la cooperación. A nivel económico esta situación os traerá beneficios, pues vais a ver incrementados vuestros ingresos. Si estáis pendientes de una venta o una transacción económica muy importante, esta se va a realizar en estos días. A nivel sentimental deberéis tener cuidado con los celos, pues estos pueden hacer mella en vosotros. Aunque todo ello está en vuestro interior y nada tiene que ver con la realidad que os circunda. En salud tener cuidado con los catarros, pues tardaréis en curarlos. Las vitaminas de los alimentos os pueden venir muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, una conjunción planetaria muy importante se va a instalar en vuestro cielo en estos días. Serán muy afortunados. Todo lo que inicies a partir de ahora sentará las bases hacia un futuro mejor. Además, el otoño se ha iniciado para vosotros de una forma más positiva. Téis a hacer caso de todo aquello que te viene por intuición, reflejándolo en el trabajo y en todo lo que tengas que realizar. Nuevos proyectos o viajes. Este cambio va a resultar muy favorable, pero también os va a afectar a nivel de la economía. Por fin el dinero comienza a llegar a vosotros y le podéis hacer frente a todos aquellos gastos que extraían un poco de cabeza. En el amor, si os encontráis solos, va a resultar por poco tiempo, pues alguien va a entrar en vuestra vida y va a ser como un ciclón. Pues tendréis que tomar decisiones muy importantes en muy poco tiempo. Me refiero a una pareja estable o matrimonio. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los libras y suerte para todos en general.